Todos lo recuerdan. Freddy Hirsch, el judío que construyó un paraíso infantil en medio del infierno nazi. En Auschwitz, el más emblemático campo de exterminio, había un barracón diferente de los demás. Tenía el número 31 y estaba decorado con un mural de Blancanieves que rodeaba el espacio donde niños checoslovacos aprendían música, geografía e historia de la mano de Hirsch. Este asombroso y desconocido relato es el que aborda el documental Paraíso en Auschwitz, dirigido por el matrimonio mexicano y judío de Esther y Aaron Cohen, quienes presentarán el filme este fin de semana en Ciudad de México. Y entonces Freddy, en este campo familiar, logra hacer una barraca, la barraca 31, consigue negociar con los alemanes y logra hacer ahí un como day camp para los niños, una especie de escuelita para los niños, donde los maestros que él escoge de entre los internos que están ahí, les enseñan música, geografía, historia y logra hacer un espacio totalmente diferente en medio del infierno. Es algo inaudito. Alfred Freddy Hirsch nació en 1916 en Alemania, de donde huyó a Checoslovaquia tras la promulgación de las leyes contra los judíos. En 1943 fue deportado hacia Auschwitz y allí le ubicaron en uno de los denominados campos familiares que simulaban mejores condiciones para los internos con el fin de engañar a los organismos internacionales. Allí los nazis hacían repartos falsos de comida que los judíos tenían prohibido comer. Los Cohen comenzaron a perseguir la pista de Hirsch en 2008, cuando un amigo familiar y superviviente del holocausto les contó de primera mano su historia. Con la ayuda del archivo del director Steven Spielberg, compuesto por 50.000 testimonios digitales de víctimas del holocausto, encontraron a testigos que conocieron al héroe. Y ahí empezó todo. Los documentalistas sospechan que la historia de Hirsch permaneció oculta durante mucho tiempo por su condición de homosexual, algo poco tolerado en los regímenes comunistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.